¡Ey! ¡Ey! Muy buenas a todos compañeros, bienvenidos al canal de Romero Dolorosa, bienvenidos a vuestro canal, bienvenidos al canal de Pokémon Espada, Pokémon Escudo En el día que me habías preguntado cuáles son tus Pokémon favoritos compañero o tal, y cuáles son los que más te gustan, vale Vamos a empezar, vale, en un orden, en un equipo, no es ni de lejos un equipo competitivo, porque de ellos, creo que uno o dos estarían para competitivo, vale Pero bueno, el primero que vamos a hablar va a ser de Poltergeist, Polteagest, vale, no sé por qué me gusta este Pokémon, tío, es que no sé, tiene una cosa, tiene un aire ahí en plan entrañable, en plan ¡Ay, que me lo como! Bueno, que me lo veo, porque como es una tetera, vale, como veis tampoco lo tengo, bueno, los Ips ni los Eps no los tengo ni subidos, los Ips están como están, vale Y no lo tengo preparado, o sea que... ¡Uy, mira, este tiene una cinta! ¿Y esta cinta de qué es? Cinta campeón de ganas, se dice... Ah, vale, porque este me he pasado la campaña, con este Vale, no sé para qué me valen las cintas, pero bueno, vale, este sería mi primer Pokémon así, bueno, el que más me gusta, pero de los que menos, el que más me gusta, pero el que menos de todos, vale Pero de los que más me gustan, es un poco lío, vale, lo sé El siguiente que tenemos a continuación sería Noven, no sé ni qué tiene este, vale, el mío en concreto es un mojón, o sea, ya lo estáis viendo que entre... Que las estadísticas son un mojón y que la naturaleza es un mojón, vale, es un mojón de Pokémon, el mío lo tengo que buscar uno mejor Pero, no sé, tío, me mola un montón, aparte que es que estoy haciendo un team de dragones, vale Y el rollo que tiene así es que es como... no sé si habéis visto vosotros los cómics de Batman, vale, cuando Batman se convierte en murciélago Vale, incluso el villano de Batman que es Man-Bat, y es que se le da un rollo, tío, a Man-Bat, ¿sabes? Y es lo que de verdad, de verdad me mola, sinceramente, las orejas esas son totalmente ridículas Pero es que el resto, el resto es como... no sé cómo decirlo, o sea, estamos valorando la estética, vale No estamos valorando, ya te digo, las estadísticas, que en concreto es un mojón, vale Bueno, lo único es que lo de allanamiento me viene bastante bien Los ataques, pues bueno, también lo mismo lo tengo sin preparar, vale Y este sería uno de los que me molan, compañeros El segundo por la cola, vale, sería el quinto En cuarto lugar, tenemos a Grimsnaud, que lo tengo Gigamax Obviamente este me mola porque se parece un montón al Duende Verde O sea, yo creo que es que este lo ves, conoces Marvel Y es que este ves, dices, este es Duende Verde Ultimate, ¿sabes? Aparte que el modo Gigamax me mola un montón Este sí que lo tengo un poquito mejor, vale Aunque bueno, no está mal Me falta poner los ataques, vale Este no tiene cintas, no, este no tiene cintas Y sinceramente, pues este me mola, me mola bastante Está ahí el rollo ahí en plan Es que es una mezcla entre Duende Verde y Ultimate Y así un poco más en plan Venom O sea, es que es el cruce perfecto O sea, tú que quieres un Pokémon que sea Marvel Tienes que ser este, ¿sabes? Por narices Vale, pasamos ya a los tres, a los tres, compañeros, los tres Entre los tres favoritos está Fraple Que tiene Pokerus, por cierto Es que, ¿qué tiene este tío que me mole tanto? O sea, ya, aparte de la modo Gigamax Que también lo tengo en modo Gigamax Lo que pasa es que tengo Frapletoon No sé qué tiene este Pokémon Que es que me parece que en plan No lo puedo girar, no, no lo puedo girar ¿Vale? Es que me mola O sea, sencillo lo que pasa es que La preevolución sí que me pareció un mojón Pero es que aquí, es que está todo guapo Es que dices tú Pero esto en serio, me quieres decir en serio Que esto es un dragón, ¿vale? La antra dragón, bueno, vale La verdad es que tampoco lo tengo Muy allá Pero bueno Pasamos al segundo favorito mío Que es, ya sabéis, mi burrito sabanero Este no es mi burrito sabanero Este es uno que me pasaron Que este sí que ya está para competitivo, compañeros Este ya, eh Mirad los EPS como están, compañeros Por cierto, nosotros no los hemos mirado los EPS, ¿vale? Pero es que os digo que no los he tocado No los he tocado los EPS, así que Los EPS tampoco, pero bueno Es que mirad qué burrito sabanero, niño Me gusta, a ver Es que encima me gusta más este Que la siguiente evolución Aunque la siguiente evolución también está todo guapa Pero es que este está Es que tiene un... No sé qué tiene, compañeros No sé qué tiene, pero es que ya os digo Es de mis Pokémon favoritos Eh... Lo tengo todavía que seguir preparando, ¿vale? Pero es que no me digáis vosotros que no os molan ¿Vale? Y atentos porque se viene Mi Pokémon favorito Hydreigon Que este sí que ya lo tengo un poquito ya más Me falta subir un poquito el ataque especial Pero este sí que ya lo tengo un poquito más preparado Este lo he preparado yo, ¿vale? Este me lo han preparado Aunque ponga entrenador original Será Este solo me dio el huevo, ¿vale? Yo lo saqué Y lo he ido preparando yo, ¿vale? Por lo tanto, este no lo he preparado yo Este, sí ¿Vale? Hydreigon Un tipo siniestro dragón ¿Qué os puedo decir, tío? Es que es guapísimo Es que es una mezcla entre hidras Me parece también un montón al de Mogorgon, ¿sabes? O sea, al de Stranger Things No sé cómo explicarlo Dónde le veo el encanto Pero es que le veo mucho, mucho encanto Compañeros Lo tengo con... Bueno, ya os habéis visto Que lo tengo con los EVs casi preparados Me falta un poco subirle más el ataque especial ¿Vale? Cometa Dragón Bozarrón Pulsumbrío Maquinación Naturaleza Afable ¿Naturaleza Afable? ¿No se la ha cambiado? No sé si la ha cambiado, ¿no? Vale Y le quedamos con una cintita Compañeros Estos serían mis... Mis Pokémon favoritos, ¿vale? Os recordamos Hydreigon Mudbrae Frapple Grimmsnarl Novern Y Poltergeist No sería un equipo competitivo Lo vuelvo a recordar Porque haría algunos cambios Porque Lo veo, no lo veo malo Pero sí que Necesita algunos cambios Compañeros Para que este equipo pueda ser Una verdadera bestia de arrasar Así que De verdad Espero que os haya gustado Uy, espera Por otro lado Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Me dijeron dar de arriba Y me sacaréis una sonrisa Suscribiros si no estáis suscritos Compartir este vídeo Y tener un amigo muy, muy guay Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gurparur!